Ruta 2024. Y en la Ruta 2024, Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se reunió con empresarios de la Canaco Monterrey para resaltar la fortaleza del peso mexicano ante el dólar. También abordó el combate al comercio informal. Y por otro lado, Xochitl Galvez, la candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, criticó el abandono que sufren las madres buscadoras en México por parte del gobierno federal. Galvez pidió con urgencia recuperar los fideicomisos y la reinstalación del Centro Nacional de Identificación Humana. Y bueno, para Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, las y los jóvenes son el alma de su campaña, por lo que trabaja en que la felicidad sea considerada un derecho para los mexicanos. ¿Cómo ve usted la propuesta, la felicidad, un derecho para los mexicanos? Bueno, así están hoy las actividades de campaña de los candidatos a la presidencia. Luego del diálogo empresarial con la Canaco Servitur, allá en Monterrey, Nuevo León, Claudia Sheinbaum encabezará un mitin en Santa Catarina y otro en General Escobedo. Xochitl Galvez va a sostener un encuentro, será con militantes de PRI, PAN y PRD, a las seis de la tarde en la Alcaldía Cuauhtémoc, esto aquí en la Ciudad de México. Y Jorge Álvarez Maínez tendrá un diálogo con estudiantes universitarios de Ciencia Política y Administración Pública en Ciudad del Carmen, Campeche, esto por ahí de las seis de la tarde.